Señor en Isaías capítulo 55, versículos 1 al 13. Se lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y que irá vuestro oído y venir a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y es aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestra de las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha encontrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle el Santo que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre y nunca sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerán a Rayán, y serán a Jehová por nombre, por señar eterna que nunca será raída. Amén. Por eso. Está aquí mi parte, que el Señor les bendiga.